Música Nuestro proyecto Tierra de Luz está liderado por una de nuestras empresas que se llama Color S.A.S. Es una empresa constructora de este proyecto. Está ubicado en el municipio de Quimbaya, en la carrera séptima calle 22, esquina. La esquina diríamos que es la esquina más linda del municipio de Quimbaya. A 5 minutos de Panaca, a 15 minutos del Parque del Café. Es un proyecto absolutamente muy bien ubicado, estratégico, con tres entradas. Vamos desde allá hacia Armenia al aeropuerto Eriden a 25 minutos. El aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira en 45 minutos. Entonces es un proyecto muy bien ubicado, del cual pensamos que va a tener un rotundo éxito. El proyecto consta de una torre, es un edificio de 82 apartamentos, de tres tipos, con parque agro cubierto incluido. El tipo 1 es de promedio de 71 metros cuadrados, el tipo 2 es de 82 metros cuadrados, el más pequeño de 49 metros. Y contamos con la posibilidad de hacer penthouse a medida que la dinámica comercial la ha sido americana. Bueno, este proyecto es muy lindo y es un desarrollo muy importante para Quimbaya, no solo para Quimbaya, para todo el acafetero. En virtud de su ubicación geográfica, en el corazón turístico de Colombia, contamos con mucha potencialidad desde el punto de vista turístico. Primero que todo está cerca de lugares muy importantes como Panaca, Parque del Café, Salento, el Mariposario, el Mirador de Finlandia. Y entonces tiene una oferta turística muy importante, digamos que es un vividero muy agradable y muy hermoso, el cual esperamos que sea el disfrute de todos nuestros potenciales compradores. Vivir en Tierra de Luz, es vivir en la Tierra del Café. Nosotros en este evento estamos construyendo nuestro apartamento modelo en el mismo sitio de construcción, repito, en la variante que es la calle 22 con carrera séptima en Quimbaya o en la ciudad de Pereira en nuestra constructora ColorSAS, que está ubicada en el edificio Torre Bolívar, edificio Torre Bolívar, oficina 1505, carrera séptima número 1928. Teléfono 344-6030, es un PBX, recibimos las llamadas de nuestros clientes a la hora que así lo quieran. Vía Skype es Tierra de Luz 1. También pueden encontrar información en nuestra website colorsasconstructora.com o los esperamos en nuestras oficinas para atenderlos como ustedes se lo merecen. ¡Gracias!